¡Hola! Mi nombre es Mariana, de Piccolo Mundo. Te vamos a enseñar a hacer paletas de frutas. Estos son los ingredientes. Coctel de frutas, jugo 100% y los montes de paletas. Ahora vamos a prepararlo. Primero le echamos este jugo. Después vamos a echarle este. Primero este le abre esto. Se lo metes. Y le echamos. Y ahora le vas a echar de las frutas. Como cuatro frutitas o más. Ya. Y después le echamos este. Ya. Ya. Y ahora le ponemos la topita. Ya. Y ahora le ponemos la topita. Ahora lo ponemos en el congelador por cuatro horas. Si no tienes estos moldes, coges un vaso y una palita. Ya se congelaron, ahora vamos a probarlo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Piccolo mundo, un mundo pequeño, yo te invito a ver a conocerlo. Piccolo mundo, un mundo pequeño.